Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Nadie sabe para quién trabaja mi cafetalera familia del dicho ¿Cómo están? Yo soy Alex Padilla y a mi lado Mime Faisal ¿Cómo estás Mime? Muy bien, muy contenta de por fin regresar aquí con ustedes Como debe de ser, ahora en un capítulo que está picante, buenísimo, ¿no? Y te toca interpretar a una niña que se llama Sofía La cual sin querer descuida a su hermana Y por ende salen un buen de problemas, cuéntanos un poco más de tu personaje A ver, me pongo en el lugar de Sofía, siento que ese como Ese peso, esa responsabilidad de tener a su hermana Andrea Y luego ir a comprar unos dulces y luego cuando regresas ya no está Es como... Qué fea situación pero pasa, ¿no? Pasa muchísimo Y es por eso que hay que tener muchísimo cuidado con los niños, ¿no? Sí, mira te voy a contar un chisme Cuando yo estaba chiquita, iba con mi mamá en un parque Y era como las 8 de la noche Y este, íbamos a encargolar algo para mi hermano Ok Y este, y yo volteé para atrás y le dije a mi mamá Mamá, ¿por qué ese señor viene de puntitas? Y venía detrás de un señor y me quería robar O sea, venía así como... Ajá, venía de puntita Como caricatura Y luego mi mamá volteaba Mi mamá volteaba y el señor se hacía como así como... Ándale familia, o sea, ibas a ser Andrea en la vida real Iba a ser Andrea en la vida real No, qué lástima, ¿no? Porque al final de cuentas pasa mucho ese tipo de cosas Mucho en parques, ¿no? Que los niños salen por todas partes corriendo y por eso hay que tener muchísimo cuidado Sí, no, y es que a los parques entra y sale quien sea Entra y sale quien sea Pero después todo esto desencadena un montón de problemas Y hay una persona que te quiere ayudar, ¿no? Y no aceptas tanto su ayuda, ¿por qué? Sientes que no es lo correcto A ver Pues Paco, como dijo, me ofrece su ayuda Pero siento que... No sé, siento que al no conocerlo Como que no confío mucho Porque siento que en esa situación ya no... Ya no sabes en quién confiar, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque ahora todo el mundo son sospechosos también, ¿no? Y de repente no lo pudo haber secuestrado Pero él, familia, el dicho no, lo vamos a spoilear el episodio Se da cuenta que tienen a su hermana secuestrada Y no te dice, pero después te enojas mucho con él, ¿no? Claro Pues es que siento que por el pánico, por la histeria, por el shock Porque él también estaba en riesgo, básicamente, ¿no? Muchas veces uno no dice las cosas porque también está en riesgo De sufrir algún accidente o algo por el estilo, ¿no? Exacto, exacto Sí Pero de repente, familia, el dicho Vemos que Paco también trabaja por ahí Para unos malandros, ¿no? Como dice este dicho, nadie sabe para quién trabaja ¿A ti qué te dice el dicho? ¿Qué significa para ti el dicho? ¡Ahhh! ¡Ay, miren! La mamá lo está viendo, familia Lo voy a hacer, sí lo voy a hacer Pues, como antes de la entrevista Me puse de acuerdo con Aki, con mi compañero Y es como si yo trabajara horas y horas y día Tras día y se lo doy todo a mi mamá Y mi mamá se lo da a su novio secreto Que yo no dice, ¿Quién es? ¡Ahhh! ¡Familia del dicho! Sacando trapitos Me gustó, me gustó Fue como algo, una indirecta, muy directa Fue a mí, de hecho, no, no sé qué era ¿Cómo creen? Pero sí tienes toda la razón, ¿no? Muchísimas veces uno trabaja Hasta de sol a foco, ¿no? Básicamente Y de repente le estás dando dinero a alguien Que ni siquiera te das cuenta, ¿no? ¿Cómo hacer para que estas cosas no pasen? ¡Ay, Dios! Pues simplemente Poner todo el dinero a mi nombre Poner todo el dinero a mi nombre No, pues yo creo que tener tantita conciencia, ¿no? De en quién confiamos Exactamente Pues yo siento que es eso No confiar tanto en las personas, ¿no? Exacto Porque al final de cuentas Nos pueden por ahí meter un gol, ¿no? Mi queridísima Mimi ¿Algún consejo que le des a la familia del dicho Que tal vez viva alguna situación similar a la de Sofía? A ver Pues yo puedo decirles Los que tengan hermanitos Y vayan solos con ellos a la calle Por ejemplo, yo iba con mi hermano a la tienda No lo suelten de la mano Vayan con ellos Si quieren, póngalos adelante de ustedes Nunca atrás Fíjense bien Que nadie venga atrás de ustedes Como a mí me pasó Exacto, familia Casi como el lobo, ¿no? De Dora, ¿no? Y va atrás de ti Exacto, exacto Y bueno Pues sí, cuiden a sus hermanos A sus familiares Y creo que eso es todo lo que puedo decir Hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque al final de cuentas No siempre pueden salir los papás con los niños Y si tú estás encargado de un niño chiquito Pues ponerle muchísimo ojo, ¿no? Porque a mí me pasó también Un día fuimos a un parque de aventuras Creo que fue así Y estábamos con una amiga Y estaba pendiente de su hermanito, ¿no? Corren los niños por todas partes Tienes que estar como súper mamados, ¿no? Ponernos en los zapatos de la mamá familia del dicho Porque pues hay que cuidar a los niños Porque son lo mejor que tenemos en el mundo, ¿no? Exacto, ¿no? Y sobre todo cuidarse ustedes también También, hay que cuidarnos nosotros también Y hay que tener muchísimo cuidado Para quien trabajamos, familia Exacto Mime, es un placer como siempre Tenerte con nosotros, caray En esta producción Siempre contenta Siempre llenándonos de alegría, familia Pero también los quiero invitar A que no se pierdan este episodio Que va a estar muy bueno Los va a invitar a reflexionar muchísimas cosas Y es por eso que los dejo Con que el amor, familia Es el arma más poderosa Aquí en el café más famoso De México